Hay una configuración cultural donde muestran al hombre en Latinoamérica como el típico macho que impone y, con el fin de mostrar que también hay individuos del sexo masculino que poseen esa sensibilidad con su familia y entorno, cuyas acciones rompen prejuicios y estándares difundidos e inculcados a través de los años, un equipo de producción realizará en el territorio urraeño el documental Buenos Muchachos. Hemos estado hablando con muchas personas, hombres y mujeres nacidos en Urrao, que han vivido en Urrao y creo que el grupo se ha encontrado con algo supremamente interesante y es que la sensibilidad de la piel de Urrao es diferente. Y justamente esa sensibilidad de la masculinidad que no le quita al varón la esencia de su ser, quieren darla a conocer desde el paraíso escondido, lugar que llamó la atención de este equipo de trabajo por sus características particulares. Urrao es ese ser gran referente masculino, entonces toda nuestra parte técnica está enfocada a tomar esos hermosísimos paisajes que tiene el municipio, con todas sus variedades, desde la parte urbana, la parte rural y también tener la intervención de esos personajes que van a empezar a narrar la historia. A través de la imagen podremos lograr emociones de todo tipo, podremos con una imagen limpia, la idea es que sea un documental de imágenes muy, muy limpias, muy simples, muy sencillas. Película documental, buenos muchachos, una apuesta que desde lo técnico tiene un objetivo claro, lograr que quien vea esta obra audiovisual hecha en Urrao con gente de Urrao pueda romper estereotipos y pensamientos prejuiciosos arraigados. Esperamos también que la gente de Urrao nos pueda decir, mire yo tengo un referente masculino, es mi papá, es mi tío, es mi abuelo, es un primo, es una persona que conozco, es un arriero, es un carpintero, un talabartero, es cualquier persona de Urrao hombre para poder mostrar esa otra realidad de un lado, de estas masculinidades diferentes y sensibles, pero también por otro lado para seguir mostrando a Urrao. ¡Gracias!